En esta ocasión me va a acompañar mi papá, esperando y les guste esta canción. Con mucho cariño para toda la gente bonita de Zacapuá, clas y señor. Esta canción que lleva por nombre Hoy Por Fin. Ya puedo dormir tranquila, huya no estás en mis sueños. Ya puedo dormir tranquila, he olvidado tu recuerdo. Hoy Por Fin he despertado esta horrible pesadilla, de haberte querido tanto y olvidarte no podía. Hoy Por Fin he conseguido ser feliz en tu presencia. Hoy Por Fin he conseguido, no sufriría más ausencia y ya puedo dormir tranquila. Huya no estás en mis sueños, ya no volveré a decirte en mis canciones que te quiero. Huya no estás en mis sueños, ya no volveré a decirte en mis sueños. Hoy Por Fin he conseguido, no sufriría más ausencia y ya puedo dormir tranquila. Huya no estás en mis sueños, ya no volveré a decirte en mis canciones que te quiero. Muchas gracias.